Señor Presidente, habla usted de un portafolio, de cuánto es este portafolio y qué espera llevar a Colombia la inversión. Aproximadamente son 34 mil millones de dólares que se distribuirían en la transición energética, que es lograr 100% de energía limpia para Colombia y mucha energía limpia exportable para el mundo. Con lo cual podríamos reemplazar nuestras divisas que hoy salen del carbón y del petróleo. Adicionalmente inversiones en turismo y en una economía productiva, industria, agricultura, limpias. Es decir, que no utilicen ni carbón, ni petróleo, ni gas y que puedan a través de sus productos competir con mucha fuerza en el mercado mundial, si hablamos de exportar y en la economía colombiana en su mercado interno. Estas son básicamente las inversiones en lo que llamamos mitigación. Pero hay otro gran frente que se llama adaptación, que es cómo nos distribuimos en el territorio de tal manera que la variabilidad climática no nos mate o no produzca graves daños en nuestra existencia. Eso tiene que ver con rescatar la selva amazónica, eso tiene que ver con respetar los grandes espacios del agua, eso tiene que ver con una política de poblamiento diferente a la que hoy tenemos, eso tiene que ver con la reforma agraria, eso tiene que ver con unas ciudades resilientes. Si usted mira aquí en Dubái, donde estamos en este momento, ellos que no tienen grandes vegetaciones de sombra, que nosotros sí tenemos, es el desierto, han tenido que construir grandes plataformas con inmensos costos para producir la sombra, y guarecerse del sol, nosotros que tenemos ciudades donde pudiera haber vegetaciones esplendorosas, formas de terreno brando, de pastos, de vegetación, no lo estamos haciendo. Y estamos condenando ciudades hacia las olas de calor y por tanto a la posibilidad de que mueran muchos de sus habitantes sin necesidad. Presidente, habló usted de límites en cuanto a exploración y explotación de carbón y petróleo, ¿cuál es el alcance, hasta dónde se puede explotar y explorar? Es que ya el límite lo puso el mundo. Si usted mira ya las cifras de hoy, tenemos que la cantidad de reservas ya encontradas de petróleo, de carbón y de gas, si se usan, llevarían al planeta a un calentamiento de 3 grados centígrados, el doble de lo que se propuso como meta la humanidad. ¿Eso qué significa en la práctica? Que prácticamente habría una catástrofe alrededor de todas las cadenas vitales del mundo, incluida el ser humano. Es decir, ya el carbón, el petróleo y el gas que existe, si se explota, si se consume, puede producir la extinción de la vida en el planeta Tierra. Luego la pregunta es, entonces, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos explorar más? Por eso está en camino un tratado, del cual vamos a ser firmantes a la una de la tarde de hoy, que es el tratado de no proliferación de combustibles fósiles en el mundo, no más, ya llegamos al límite. Lo que viene es el descenso, y ese descenso obviamente puede afectar la economía colombiana, si no preparamos la economía colombiana a sustituir, sobre todo en nuestras exportaciones, este tipo de materiales. Pero lo asignado para explotación se respeta. Sí, claro, son contratos vigentes. Presidente de Prensa Rural, quería hacer una pregunta con relación a un tema que es una tragedia en Colombia, la deforestación, producto de las economías extractivas, especialmente el bajo cauca antioqueño, el otro territorio, usted ha hablado de cómo desde acá se contaminan los ríos y el Golfo de Maracaibo de Colombia por esa producción de oro. ¿Eso está articulado también en esa dinámica, en esa perspectiva que ustedes están planteando? Sí, obviamente, pero voy a dejar que la ministra de Medio Ambiente conteste esa pregunta, sobre cómo va la deforestación y la lucha contra la deforestación en Colombia. Sí, de acuerdo. Primero, decir que es un proceso en donde cambiamos la perspectiva de fondo, y la lucha contra la deforestación es una lucha integral que incluye un acuerdo social con las comunidades para generar alternativas, y unas alternativas que regeneren los ecosistemas sistemáticamente. Lo hemos estado avanzando en la Amazonía, gracias a esas comunidades campesinas, gracias a ese pacto con los pueblos indígenas, hemos logrado el año pasado reducir en un 34% la deforestación en la Amazonía con respecto al año 2021, y las alertas en este año 2023, comparado con alertas, porque todavía no tenemos las cifras finales de deforestación, entre enero y septiembre ya muestran una reducción en la Amazonía del 70% con respecto al año pasado. Hay una decisión política de las comunidades de cambiar ese ciclo con el trabajo de la mano con el gobierno, pero hay retos de la paz total que tenemos que trabajar. Lo que usted pregunta del Bajo Cauca, estamos también en ese proceso de estructuración para lo que con el presidente y todo el Consejo de Ministros, ¿cuáles son las alternativas productivas en el Bajo Cauca para detener la depredación territorial de la minería de oro ilegal? Y estamos trabajando precisamente en esa estructuración, va un poco más atrasado, pero hay alternativas territoriales que incluyen el oro, que podrían ayudar a regenerar esos ecosistemas. Aquí lo que presentamos en este portafolio son las economías de la regeneración ecológica, economías que sistemáticamente nos den más biodiversidad, nos den más agua, nos den mejor territorio, y no economías que sistemáticamente, por el contrario, depredan el territorio, y es un tema urgente para la adaptación climática del país. El gobierno anterior trató de manera de guerra al campesinado en la lógica de parques nacionales sin campesinos. ¿Cuál va a ser la propuesta, la política del gobierno del cambio en cada participación de estas comunidades rurales? Pues parques nacionales tienen una política totalmente diferente, es el trabajo de la mano con los campesinos que habitan parques, hay una economía de la biodiversidad con esos campesinos dentro de los parques, pero también se está trabajando en procesos de reasentamiento de algunas de esas familias que lo quieren así. Entonces ha sido un trabajo de concertación y de trabajo de mejorar la calidad de vida, tanto así que en el plan de desarrollo precisamente hay un artículo para que se puedan mejorar algunas infraestructuras básicas de las comunidades que están en parques, entonces aquí es parques con la gente, no parques contra la gente. Presidente, usted mencionó la colaboración. Usted dice, ya la ministra pone que el tema del paz total va de la mano, por supuesto, con toda esta situación ecológica. El ELN nos ha instalado la quinta mesa, ¿qué está pasando? ¿Cómo va ese tema? Estamos aquí en Dubái, así que me mandas a un punto de la geografía en donde no estoy presente, en México. Presidente, habló de la cooperación sur-sur, África y América como potencialidades para descarbonizar el norte, ¿cómo se hace para que toda América Latina pueda trabajar en conjunto? Mira, yo creo que África es más consciente en sus reuniones de presidentes, de líderes y de la sociedad africana, en su propia diversidad, es más consciente de su potencialidad. Se expresan estas reuniones, vienen unidos, tienen ya un discurso muy fuerte, tienen proyectos concretos, América Latina está más dispersa, lamentablemente. Mientras África ha logrado una unidad alrededor de lo que sería su propio crecimiento verde y saben de su potencialidad en energías limpias, América del Sur, fundamentalmente, que las tiene, que tiene esa misma potencialidad, quizás más, los grandes vientos de la Patagonia, el desierto en Perú, en Chile, las grandes afruentes de agua que cruzan toda la América del Sur y que nacen en nuestro propio país, entre otras cosas, nuestros dos mares, todo eso hace que América del Sur debería tener mucha más conciencia de sí misma respecto a su papel en la descarbonización de la economía del mundo. Pero a diferencia de África, América del Sur está aún muy amarrada a la vieja economía, a la explotación del gas, del carbón, del petróleo, países enteros viven, como en el caso venezolano, como en el caso guyanés, fíjate que ya hay un conflicto alrededor del tema petrolero allí y eso hace que nos anclemos en el pasado y que a diferencia de los africanos no veamos el futuro, nuestra propia potencialidad. Bueno, pero Brasil les trataba de firmar, por ejemplo, que va a formar parte de la OPEP. Pareciera como que es al contrario de lo que está pasando. Son nuestras ambigüedades. En la pasada COP, en Egipto, el pabellón de Colombia quedaba al frente del pabellón de Brasil. Colombia allí lanzó la política de salvación, de recuperación de la selva amazónica como un eje fundamental. En la COP 27, el pabellón de Brasil estaba desocupado. Y estaba desocupado porque el gobierno de ese entonces lo que quería era acabar con la selva amazónica. Son las ambigüedades de nuestro continente. Y mi llamado como presidente de Colombia es a que profundicemos ya el camino del futuro. No hay marcha atrás. No podemos volver al petróleo, al carbón, no podemos volver al gas como las materias de la riqueza suramericana. Nuestra riqueza es otra. Nuestra riqueza es el conocimiento, nuestra diversidad, nuestro enorme potencial de energías limpias. ¿Se preocupa que haya gobiernos negacionistas sobre el cambio climático como es el caso de Argentina ahora? Bueno, me metes en un problema diplomático, pero en Colombia hay un negacionismo. O sea, mientras nosotros estamos hablando aquí, más o menos en coherencia con buena parte de la humanidad que se congrega aquí, en la política interna colombiana están diciendo que lo que estamos diciendo aquí es una tontería, que no tiene sentido. Hay un negacionismo en todos nuestros países. Y yo creo que en el mundo. Es creer que efectivamente no está pasando nada, que aquí no se calienta. La ciudad ya ha tenido 52 grados de temperatura. Es insostenible. El gran paraíso del capitalismo, que es Dubái, ¿cierto?, que es el turismo de los ricos, de los ricos del mundo, pues resulta que no es sostenible porque tiene temperaturas que pueden llegar a 60, 65 grados si no detenemos la gran chimenea del petróleo. Aquí hay una enorme paradoja en el mismo punto donde estamos ubicados. Se tuvo que hacer en esta fecha, porque si no la temperatura de esta ciudad hubiera hecho imposible la copa. Así está buena parte del mundo, pero sin embargo, los intereses que hay alrededor de las enormes ganancias que salen de esa chimenea, pues tratan de ocultar la realidad, tratan de desacelerar los cambios, tratan de que el mundo no se dé cuenta que estamos al borde de un abismo que lo produce la capa más rica de la población en todo el mundo, que está consumiendo demasiado carbono y por tanto usando demasiada energía fósil a punto de que la atmósfera ya no nos va a dar para poder vivir en el planeta. El presidente fracasó en 2015, la copa en Francia, teníamos que bajar de 2 grados a 1.5, Naciones Unidas dice que ya vamos para 2.9. A ver, la senda de utilización de petróleo y carbón nos lleva hacia 3 grados centígrados. El objetivo era 1.5, detenernos en 1.5 grados de crecimiento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra respecto a cómo era el planeta antes de la revolución industrial, es decir, de 1750. 1.5 parece poco, ¿cierto?, para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. Resulta que eso cambia completamente el clima y cambia completamente las posibilidades de vivir en el planeta. En el caso, por ejemplo, colombiano, 1.5 significa 3 grados de incremento en los páramos. Sobrevivirá el frailejón que capta el vapor de agua y lo vuelve agua líquida y que es el agua que consume, por ejemplo, toda Bogotá. Y qué pasa si se aumenta a 3, es decir, a 6 grados en los páramos. Puede ser una catástrofe para toda la sabana de Bogotá, para ciudades como Ibagué, como Valledupar, a ciudades como todas las de Boyacá, a la misma ciudad de Bogotá. Es decir, el crecimiento que pareciera tenue de la temperatura en uno u otro grado más en promedio se vuelve catastrófico para la existencia no solo humana, sino de toda la vida en el planeta. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.